Aprende esto, nunca le vas a agradar a todos, aunque te esfuerces, aunque seas amable al extremo, aunque ofrezcas tu ayuda, aunque jamás critiques, hables o no hables, entre más luches por alcanzar tus metas, siempre habrá quien critique tus pasos y quien se interponga en tu camino, escucharás mil veces las palabras, tú no puedes, tú no sirves, tratarán de hacerte dudar de ti mismo, te encontrarás con críticas hirientes, pero el único que puede ponerse límites, eres tú, el único que decide qué tan grandes son sus sueños, eres tú, sé lo complicado que es ignorar cuando constantemente te están hiriendo, pero piensa en ti, que tu salud física y mental es lo primero, que importa lo que ellos crean, importa lo que tú creas de ti, que tú confíes en todo lo que eres capaz, mira dónde estás y mira el camino que te espera, te aseguro que ellos no tienen nada por lo cual luchar, pues de ser así no tuvieran tiempo de andar observando qué haces bien y qué haces mal, nunca trates de entenderlos o buscar sus razones ya que no encontrarás ninguna, solo puedo decirte que es como si vivieran en total oscuridad y de pronto alguien pasara con una vela, estarán inquietos solo con tu presencia, no sabrán si odian lo que haces o simplemente lo que eres, tratarán de provocarte y quizá lo logren, pero siempre responde de una manera inteligente, nunca seas como ellos y arrancas en ir a ofensas y sobre todo trata de no guardar coraje o rencor, si yo sé que es difícil pero perdónalos y verás como tu vida siempre será menos complicada, el odio pesa y te mantiene hundido, el perdón te deja moverte, te da paz para poder seguir emprendiendo aquellos planes que te acercan a tu destino, no guardes en tu corazón cosas inservibles como la amargura o la envidia, no te compares nunca con alguien más, compárate contigo, con el que eras hace dos años, hace una semana y compita en ser mejor que ayer, que el mundo ruede, que la gente siga tirando piedras, tú solo tómalas y construye un castillo, no hay mejor bofetada para un enemigo que sonreírle y seguir tu camino